Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos otro día más a mi canal, chicos y chicas Y hoy os traigo imágenes de mis cultivos de rotíferos vivos, ¿vale? Llevo ya cultivándolos, pues yo creo que más de un año Y la verdad que estoy muy contento, alimento a mis corales y a mis peces con ellos Sobre todo a mis corales, que les encanta, les doy todas las semanas Y hoy os quería mostrar al microscopio mis propios cultivos de rotíferos vivos, ¿vale? Aquí tenemos una botella de muestra, que he cogido una muestra de mis cultivos Aquí exactamente hay un litro, ¿vale? Es una botella de un litro Tenemos aquí el microscopio ya preparado, microscopio de estos pequeñitos de USB Y vamos a ver la cantidad de rotíferos vivos de mis propios cultivos que tenemos aquí Vamos a verlos al microscopio Esto es muy interesante, chicos, así que no perdáis este vídeo ¡Vamos a ello! ¿Vale? Aquí tenemos el microscopio, vamos a acercarlo ¿Vale? Aquí podéis verlo ¡Joder! Cantidad pero brutal Y veo que hay otras cosas ahí, no sé lo que será Tal vez será... no tengo ni idea, ponedmelo en comentarios Se ve incluso los arañazos de la botella ¿Veis? Si lo muevo ¿Veis? Se ven incluso los arañazos de la botella, chaval No voy a... es que hay una brurrada Bueno, se puede aumentar mucho más, ¿vale? Está al mínimo Ahora lo vamos a aumentar Vaya tela lo que hay en una botella de estas ¿Veis? Como es verdad que no es un... un rollo mío ¡Madre mía! Y lo otro no será lo que es A lo mejor los pequeños son... crías de rotíferos Y lo que yo veo a mi vista son los grandes ¿Vale? Porque yo lo veo a mi vista y no veo toda esa cantidad Veo mucha cantidad pero no veo el overbooking que se ve ahí Lo estamos viendo en una lente así de pequeña, ¿eh? Que es como si fuera una moneda de un céntimo o de dos Por la abertura que estamos viéndolo Y mirad lo que hay ahí Una burrada Vamos a aumentarle... El zoom A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que vemos A ver si vemos algo más ¿Este es el zoom o es disminuir? No, este es el zoom Vamos a ver qué se ve A ver si podemos ver algo ¡Madre mía! ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? Overbooking de rotíferos vivos, chicos ¡Impresionante! Bueno, vamos a ir moviendo esto A ver si vemos... ¡Hostia! Es que no lo puedo mover prácticamente nada Mira eso, chaval Eso es más grande Yo creo que se están reproduciendo Esos son los adultos y se reproducen Y otros son los pequeñitos ¿Ves que tiene un montón de huevos? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Cómo se ve aquí con el microscopio! ¡Es increíble! ¡Amigos! ¡Qué guapada, ¿no? ¿Se podrá aumentar más? No creo, ¿no? Vamos a intentarlo No, ese es el máximo Ya aquí se desenfoca, chicos ¡Madre mía! ¡Que no puedo darle menos! ¡Está duro! A ver, a ver Es que ya se desenfoca A ver Vale, esto es lo que hemos visto antes Que es brutal Parece esto la marabunda Da miedo A ver, vamos a subirlo hacia arriba ¿Veis cómo se va viendo? Aquí No me está enfocando bien Me enfoca A los arañazos de la botella ¿Veis? Por todos lados, ¿eh? Es que es por todos lados Mira, mira, mira Es que es brutalísimo, ¿eh? Aquí ya por lo menos Lo tengo apoyado Y vamos a darle un poquito de zoom Otra vez Increíble, ¿eh? ¡Hostia! Hay un montón Yo creo que esos son los adultos Y los otros son crías ¿Vale? Y los adultos son Los que yo creo que vemos con la vista O sea, los otros son tan pequeños Que yo creo que no los vemos Los que vemos con la vista Creo que esos son los adultos Que son los que ponen las crías Mira qué cantidad hay, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Vamos a hacerle zoom Lo para que si hacemos zoom ya Pues ya a lo mejor a los grandes No nos podemos enfocar Pues ya está muy cerca eso Hostia, qué pasada, ¿eh? Qué pasada Buah, brutal Me encanta, chavales Si os gusta este tipo de contenido Ponérmelo como he traído Y os traigo más contenido de este tipo Pues mis cultivos de rotíferos propios, chavales Están 100% vivos Cultivos dulcerinos De rotíferos vivos Mira, mira eso Guapísimo, ¿eh? Buah Pues nada, chavales Vamos a dejar el vídeo por aquí Un vídeo súper interesante Buah, ¿no ves? Qué increíble como se ve, ¿eh? Como un microscopio tan pequeño USB de estos que son baratos Si puede ver las cosas también, tío Increíble Si tuviera un microscopio profesional Podríamos verlo pequeño En grande, seguro Lo que pasa es que este es el máximo zoom Que da esto Pero igualmente súper contento Se ve increíble, chicos Me quedo flipado, ¿eh? Mira cómo se mueven Es que es increíble Pues nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis comentar Dejadme un fuerte like Y compartir el vídeo con vuestros amigos Hasta luego Un saludo